Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por su presencia en este día. Hoy vamos a tener una clase importante respecto a un tema que seguramente les va a interesar y bueno, pues respecto a ello, yo quisiera agradecer por supuesto la amable invitación que me hizo Mariel Damián para que pudiera a ustedes compartirles esta pequeña clase o comentario que vamos a hacer, me gustaría más verlo como una especie de comentario en el sentido de que podamos establecer un diálogo con varios interlocutores, cualquiera que estos sean, es decir, ustedes, nosotros, y poder reflexionar acerca del tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy. Entonces, van mis agradecimientos y de nuevo, pues por supuesto, agradecer al Instituto Politécnico Nacional por esta iniciativa, de antemano pues felicidades y enhorabuena por este festival que se está organizando y que nos da oportunidad de poder hablar de las relaciones que existen entre la ciencia, digamos, y la literatura y que desde siempre, bueno, pues se han, han existido y que ahorita nos dan la oportunidad de volver a recordarlos, ¿no? Entonces, pues mi agradecimiento y pues que en adelante siga hacia Buen Puerto el primer festival internacional de literatura, ciencias y artes, Antonio Rodríguez. Entonces, pues bueno, gracias de nuevo a la Dirección de Difusión Cultural por esta oportunidad. Entonces, vamos a empezar, sin más, en esta clase que titulé Neuroestética Literatura Sánchez. Voy a ir un poco rápido para que no sea tan pesado para todos y para todas. Entonces, hay que empezar a definir por lo que es la transdisciplina, ¿no? La transdisciplina, aquí voy a comentar sobre un video que voy a transmitir en unos momentos, que en el programa La oveja eléctrica, ya lo conocerán ustedes bastante bien, que originalmente fue una revista sobre ciencia y pensamiento. Alberto Ruiz Sánchez, este escritor y editor magnífico, habla sobre las transdisciplinas y él dice que los filósofos son a la vez naturalistas y poetas. Él cita, a su vez, a Rodríguez Chachua y su propuesta de establecer ciencias diagonales o una poética generalizada. Entonces, voy a presentarles este video para que ustedes escuchen lo que dice de voz propia este gran escritor Ruiz Sánchez. Hay filósofos que son a la vez naturalistas y poetas, como Roger Cayois, que propone que se establezcan ciencias diagonales. Es decir, que pasemos de las analogías profundas de nuevo a las analogías superficiales y que con rigor eso permite que la ciencia avance, que el conocimiento avance. Entonces dice, todo mundo sabe que un murciélago no es un pájaro. Pero los estudiosos de las alas en los pájaros dieron un gran salto cuando se atrevieron a estudiar las alas de los murciélagos. Son manos con reticuladas, es decir, son más parecidas a las patas de los patos. Y cómo funcionan, ¿no? Es decir, lo que antes era como prohibido, de pronto puede ser un avance en la ciencia. Eso él lo llamaba ciencias diagonales. Y a lo que tú evocaste al principio en tu pregunta, la terrible continuidad que puede haber entre la imaginación rigurosa del científico y el otro tipo de rigor, que es el del creador ante la naturaleza, eso él lo llama una poética generalizada. Y él dice, bueno, él, tú sabes, tiene un libro que se llama Piedras, donde sobre cada piedra escribe un poema. Entonces él dice, yo trato a las piedras como si fueran poemas, pero son piedras, no me engaño, están inanimadas y seguirán siendo. Y trato a las fábulas, a los mitos, como eso, como invenciones humanas. No me engaño, son eso. Pero si vamos a establecer ciencias diagonales y vamos a pensar una poética generalizada, nos ayuda a pensar que de pronto las piedras pueden ser poemas y los mitos pueden tener verdades inamovibles e inquebrantables. Bien, y entonces, como podemos ver, o como pudimos escuchar a Ruiz Sánchez sobre estas transdisciplinas y sobre Roger Cachois, del cual voy a hablar un poco más, que él dice que en sus primeras obras intenta dotar al imaginario surrealista de un fundamento científico. Así pues, en La Mantis Religiosa de la Biología al Psicoanálisis, es un ensayo publicado en la revista Minotau, Revue Artistique et Literature, es una revista de arte y literatura, realiza una analogía de La Mantis con la mujer fatal, la femme fatal, afirmando que esta figura solo puede ser comprendida desde la biología comparada. Y bueno, les enseño aquí la portada de la revista, que ustedes pueden ver un poco más sobre quienes están aquí numerados, está George Bataille, está André Batón, el mismo Roger Cachois, Salvador Dalí, entre otros, muchos más que ustedes pueden ver en esta portada. Entonces, aquí se menciona que el mimetismo y la cicastenia legendaria de Cachois da una interpretación novedosa al mimetismo de los insectos. De tal manera que Cachois analizó en El río Alfeo y la escritura de las piedras, la relación entre las formas complejas del mundo mineral y el imaginario humano. Retoma así una de las preocupaciones de Baudelaire, el surrealismo, en que la búsqueda de correspondencias exista y existe entre la naturaleza y el pensamiento. Aquí tenemos una de las imágenes de las piedras del cual él habla en este libro que les he mencionado. Y cabe aquí decir que Cachois dice que el mundo conocido es finito. Por lo tanto, las cosas se repiten y combinan, creando patrones reconocibles en ámbitos diversos. Aquí podemos ver estas formas, estos círculos concéntricos que no son tan familiares en relación a varios fenómenos. Ya sabemos que las órbitas alrededor del Sol no son específicamente circulares, pero sí evocan a esta lógica de paralelos alrededor de una misma figura que se repite en esa misma secuencia. Aquí tenemos una gota que cae y que en este caso las ondas se van formando en la tensión superficial del agua. Y los anillos que encontramos en un árbol, por ejemplo, que nos dan cuenta de su edad. Y finalmente, que se llama, y es Sol, laudatus o laberinto o continente, que es una manera de escribir que se hacía en los siglos de oro, que le llaman metamétrica, que está haciendo una metáfora respecto al Sol. Y a las figuras religiosas, ¿no? De tal manera que, bueno, pues aquí tenemos un montón de categorías y de conceptos alrededor de esta misma figura religiosa y que semeja a estas formas que se dan en la naturaleza, ¿no? Entonces dice Cajua que la ciencia o la poesía es la ciencia de las redundancias. La ciencia de las redundancias es la poesía, de tal manera que vamos a entender así la literatura en su mayor esplendor y concentración, que es la poesía. Después estamos ya hablando de la neuroestética y es la transdisciplina, para ser más justos vamos a definirla, es la transdisciplina que utiliza la neurociencia para explicar los procesos cognitivos y las bases biológicas de las experiencias estéticas. Es decir, nuestra relación corporal frente a la belleza. Y vamos entonces a citar aquí a Fernanda Pérez Gay. Ella es médica cirujana por la UNAM y doctora en neurociencias por la Universidad de Maguil. Cuenta con un postdoctorado en neurofilosofía, ¿no? Y ella, pues, ha participado en múltiples coloquios sobre filosofía del arte, metafísica de la mente. Habla aquí de los relatos anatómicos de la experiencia estética. Relatos que pueden ser modulados por la experiencia o familiaridad del sujeto con dichos estímulos. Aquí pueden ver un artículo donde habla de los misterios de los cerebros creativos y habla un poquito más sobre esta relación, la metafísica de la mente o los relatos anatómicos de la experiencia estética. Ella tiene un proyecto de divulgación científica muy importante llamado sinapsis. Ella explora los procesos cerebrales detrás de las diversas formas de creación y apreciación artística. Ella enseña que en la medida en que nos involucremos con la práctica artística, se puede modificar la forma en que percibimos la belleza en el arte a nivel neuronal. De aquí, pues, entonces estamos hablando ya de neuroplasticidad, de la experiencia estética. Esto es un estudio de cómo se modifican los circuitos neuronales con el aprendizaje y la experiencia artística al grado que modifican sus formatos biológicos. Y bueno, la conclusión que ella nos dice es que en la medida en que nosotros nos autoinvolucremos con la práctica artística, podamos y o podemos modificar la forma en que percibimos la belleza. El aprendizaje y el arte pueden modificar nuestros formatos biológicos. Aquí, pues, ya vamos a citar a otro investigador muy importante, un neurobiólogo británico francés, que es doctor honoris causa en múltiples instituciones. Hablo de Semir Seki, quien se ha especializado en estudiar el cerebro visual de los primates y más recientemente los correlatos neuronales de los estados afectivos, como la experiencia del amor, por ejemplo, el deseo y la belleza, que se generan a través de entradas sensoriales dentro del campo de la neuroestética. Y todos ellos, pues, son gente que está en activo, que está trabajando. Entonces, es un tema muy reciente, ¿no? Es un tema muy actual. Entonces, bueno, aquí vamos a citar a Gamboa, quien nos va a decir un poco o va a empezar a hablar. Él dice que el poeta se convierte en vidente, en virtud de un largo, inmenso y razonado trastorno de todos sus sentidos. Es importante reflexionar sobre lo que Ramboa ya había trabajado desde hace bastante tiempo. Y en relación a ello, recordar, pues, lo que comenta Semir Seki, que él dice que los artistas son neurólogos sin saberlo, porque logran generar procesos en nuestro cerebro que permiten percibir los estímulos sensoriales de forma alterada, como si ellos ya supieran cómo funciona el cerebro y cómo manipularlo, ¿no? Y, bueno, continuamos con lo que se conoce como neuronas espejo. Y aquí las neuronas espejo fueron descubiertas por un grupo de investigadores de la Universidad de Parma, en Italia, quienes encontraron que ciertas neuronas de una región cerebral de los monos macacos se activaban en el momento en el que observaban a otros monos o personas mover, por ejemplo, un brazo al tiempo que imitaban la ejecución de dichos movimientos, ¿no? De ahí, bueno, pues, el célebre dicho homo no ve, homo no hace, tiene un sentido de ser, pues, mucho más profundo. Así, pues, Gabriel Gutiérrez Ospina, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, explica que las neuronas espejo son importantes para la adquisición de los elementos paralingüísticos del lenguaje, ya que mucho de él se adquiere por imitación. Aquí, pues, vamos a hablar de un término, un concepto bastante utilizado en este ámbito, que es la mentalización. ¿Qué es esto? Es la capacidad para entender los pensamientos y los sentimientos de los otros. Prácticamente, las neuronas espejo fueron una parte importante para ayudar a consolidar las bases de la socialización. Esto, pues, lleva a que las neuronas espejo podrían ser el sustrato biológico como mediadores de nuestras interacciones sociales. Prácticamente, el sustrato biológico de nuestra relación social. Son conocidas, entonces, como las neuronas de la empatía o de la mentalización, ¿no? Las neuronas espejo, pues. Entonces, hablamos de literatura y cerebro. Aquí, cuando leemos algún tipo de experiencia en el texto, las áreas cerebrales se activan como si estuviéramos viviendo esa experiencia en la vida real, ¿no? Eso es muy importante porque nosotros estamos recreando virtualmente lo que leemos en este proceso que, como he dicho, se llama mentalización. Hablamos, pues, de ensambles neuronales. Cuando las neuronas, aquí comenta Gabriel Gutiérrez Ospina, se convencen de hacer algo en conjunto, forman ensambles. Esto significa que todas tienen una opinión sobre lo que van a ejecutar, pero a través de cambios en actividad eléctrica empiezan a charlar entre ellas, a ponerse de acuerdo, vamos. Y una vez que hay una cantidad suficiente de ellas, se toma una decisión, ¿no? Y vamos a hablar, entonces, ya, de las obras de arte. Las obras de arte vistas desde la neuroestética como vehículos para experimentar o emular el mundo. Vamos a enfocarnos en el proceso de lectura donde hacemos uso del significado, es decir, nuestra memoria semántica. El significado, vamos a entenderlo como nuestra memoria semántica, ¿vale? Entonces, tenemos que nuestra memoria sobre los conceptos del mundo se le llama diccionario cerebral. Esto explica por qué existe un poder evocativo de la literatura, porque nosotros accedemos a nuestra memoria semántica del mundo, ¿no? Cuando se dice, entonces, una palabra como, por ejemplo, manzana, en este sentido de la mentalización, de las neuronas espejo, de las relaciones que existen entre ellas en este ensamble neuronal, cuando decimos, repito, la palabra manzana, implica recuperar sus características sensoriales. Es decir, cómo se ve, cuál es su textura, a qué huele o a qué sabe. Así, también, como los patrones de movimiento con los que interactuamos con ella, como cuando la sostenemos y la mordemos. Si a través de la lectura nuestro cerebro simula la experiencia real, existen palabras que denotan una acción concreta, como los verbos. Un verbo activará primordialmente áreas de movimiento en el cerebro. Es decir, las palabras que denotan emociones, como tristeza, alegría, llanto, activan áreas tanto del movimiento de la cara, que nosotros hacemos cuando sentimos tristeza, alegría o llanto, como áreas del procesamiento emocional. Un sustantivo como rosa, sándalo o canela, por ejemplo, activarán las áreas que procesan los olores reales. Y bueno, desde la neuroestética, decir, por ejemplo, voz aterciopelada, activa tanto la zona cerebral destinada al tacto como la audición. Voz aterciopelada. Es decir, una palabra con un matiz metafórico. Eso quiere decir que el simbolismo en la poesía es capaz de inducir experiencias multisensoriales. Todo esto, como digo, lo estoy comentando, basado en estos investigadores. Entonces, yo cabe mencionar aquí un paréntesis. El crédito corresponde a ellos que se han abocado a este tema. Yo voy a evocar o estoy tratando de explicar este tema a partir de esta introducción para hablar sobre ya la literatura sánscrita, pero sí base esto como una introducción. Y como digo, está basado en estas investigaciones que tienen ellos, estos investigadores que he citado. Entonces, continúo y cierro paréntesis. La poesía evoca en nosotros imágenes y sensaciones, o sea, evoca realidades. La metáfora, pues, entonces, combina distintos sentidos y logra en nosotros la sinestesia. La poesía gravita sobre nuestros nervios y músculos, entonces, más allá del texto. Cuando, por ejemplo, Vallejo dice, vengo a verte pasar todos los días, vaporcito encantado siempre lejos, ¿qué quiere decir con vaporcito encantado siempre lejos? Es decir, existe una cualidad en la literatura en el que nos plantea nuevas imágenes o metáforas en las cuales nos presenta un referente concreto, que, por ejemplo, es una mujer o el ser amado, y también una cualidad que es compleja o abstracta, o no tiene un referente concreto como vaporcito encantado, ¿no? ¿Qué es entonces el vaporcito encantado siempre lejos? Cada quien se puede imaginar lo que quiera. ¿Por qué? Porque todas las interpretaciones son válidas, aunque sean contrarias, y de tal manera que todas son posibles, ¿vale? Entonces, esto es una metáfora. Este es el poder evocativo de la literatura porque activa en nosotros la sinestesia dado a este carácter metafórico del lenguaje. En ese sentido, Paul Valéry dice, el poema es el resultado de la lucha entre sensación y lenguaje. Entonces, tenemos que restituir la emoción política a voluntad fuera de las condiciones naturales en las que se produce espontáneamente y mediante los artificios del lenguaje. Tal es el proceso del poeta y tal es la idea unida al hombre de poesía tomada en el segundo sentido. Esta es, estoy citando una conferencia que da Paul Valéry en la Université de Analy el 2 de diciembre de 1927 y, bueno, que está recopilado en sus conferencias, ¿no? Entonces, el poema, vamos a verlo en el sentido borgiano, es el espacio donde todo converge multisensorialmente. Aquí recordemos este grandioso cuento del Aleph en donde el Aleph es el punto donde converge todo el universo, ¿no? De tal manera me sirvo de este ejemplo para decir que el poema es el espacio donde todo converge multisensorialmente. La intuición del poeta, digo, ya imaginaba lo que ahora empieza a confirmar la neurociencia. Las palabras usadas, con un fin especial, activan áreas sensoriales y motoras, haciendo que un poema se sienta no solo en la mente, sino en el cuerpo. La literatura, pues, nos revela una forma de comunicación indirecta entre dos cerebros. El del escritor, que transforma imágenes, recuerdos y sensaciones en palabras. Y el del lector, en el que cada palabra, frase e historia resuena entre conexiones neuronales y se convierte de nuevo en imágenes, emociones, pensamientos y recuerdos. De tal manera que entramos a la crítica literaria sánscrita o la poesía como reconocimiento. Aquí, ciertos aspectos elementales de la crítica literaria sánscrita, es decir, voy a empezar a hablar de la palabra Pratyavinya. Significa, literalmente, reconocimiento. Re, yon, conocimiento. Es decir, conocerse de nuevo a través del otro. La otredad, entonces, es la joya de la filosofía mística india, que nos legó, pues, el shivaísmo. El culto a shiva surge en el primer milenio de nuestra era, en Chachemira, al noreste de la India, que propició una gran escuela de filósofos, poetas y filólogos. Tales discípulos tenían por misión aprender y enseñar los medios para alcanzar la forma divinizada de la conciencia. Es decir, la realidad suprema, o a esto se le llamaba shiva, ¿vale? La forma divinizada de la conciencia. Entonces, la doctrina del Pratyavinya pregona la percepción directa del ser por medio del reconocimiento. Se considera al ser divino como el ser interior de todos, de carácter inmutable, inmanente y trascendente. El reconocimiento del Pratyavinya, metafóricamente hablando, es un vaso de cristal que se sumerge en una jarra de vidrio rebosante de agua, de tal manera que el continente se vuelve contenido, y el contenido continente. Entonces, de una manera metafórica, ambos se vuelven transparentes, indistinguibles, dado que el uno contiene al otro, ¿vale? En su primer sutra, aquí vamos a hablar de un poeta, filósofo y filólogo de esta escuela, como ya he dicho, que se llama Semaraja, afirma que la conciencia supremamente independiente es la causa de la emanación, del mantenimiento y de la reabsorción del mundo. Con estas palabras, el filósofo establece las bases para entender la conciencia suprema como la causa universal única. Más adelante, continúa diciendo que por su propia voluntad, la conciencia despliega el universo en su propia pantalla. En otros términos, la conciencia no es solamente el instrumento y fuerza que expresa el universo, no, sino también la causa material del mundo, la sustancia de la creación. Entonces, la conciencia como el instrumento, como la fuerza, como la causa y la sustancia de la creación. Y ahí que la conciencia sea un todo, ¿no? Sirvanos, por ejemplo, este dibujo que les pongo aquí de un hombre proyectando su mente en una pantalla, más o menos, de manera metafórica o simbólica, es esto, la conciencia universal. Pensemos entonces por un momento que el universo se piensa, sueña e imagina a sí mismo por medio de nosotros, ¿vale? El universo que se piensa, sueña e imagina a sí mismo por medio de nosotros. Sobre el poema, entonces, la palabra sánscrita Kavya se traduce como poesía, Kavya, ¿vale? Y esta a su vez deriva del término Kavi, que significa poeta. Kavi se usó en los Veda, este texto sagrado, como un epíteto para designar a los dioses, ya que hacía referencia a las palabras que pronunciaban estos dioses y que conllevaban, por lo tanto, un poder creador. El lenguaje poético es visto como potencia creadora y le hace justicia a su significado de poiesis, de donde viene la palabra poesía, en el sentido de creación, ¿vale? Entonces, alrededor del novecientos después de Cristo, estamos hablando del siglo I, imagínense, al noroeste del Indio, como digo, se empieza a utilizar la palabra sagitia para referirse a la ciencia o al conocimiento de la poesía, sagitia. La equivalencia más acertada para este término para nosotros los occidentales es poética, ¿vale? Este avance en el conocimiento lingüístico y retórico fue posible gracias a que en Cachemira surgió una especie de siglos de oro indios en el primer siglo, es decir, entre el ochocientos cincuenta y el mil cincuenta de nuestra era, en la obra de Boja que se llama Isarén Garapracasa, Luz sobre la pasión en español, se constata un avance del exégesis de la literatura clásica sin precedentes, o sea, ya había una escuela de, una escuela poética o de reflexión sobre este quehacer, ¿no? Y aquí vamos a hablar de la doctrina del raza o del placer estético. En la primera parte del Ramayana, este texto, igual sagrado, ya lo conocen, Balmiki, un poeta, el poeta, nos narra cuando cierta vez se encontraba caminando por la orilla de un río y vio una pareja de pájaros apareándose en la rama de un árbol. Entonces, lastimosamente, una flecha mató al macho y la hembra, cuando lo vio, emitió un sonido terriblemente doloroso, ¿no? Cuando se percató de lo que estaba sucediendo. Este grito nos dice el texto que a causa de ello entró al corazón de Balmiki un gran dolor, ¿no? Y con ello hizo experimentar o experimentó en carne propia el dolor del ave. Tal fue la experiencia que el dolor se manifestó en sus labios formando una rima, dando origen así a la expresión poética. A esta expresión, surgida de la pena por el ave, le dio el nombre de esloca. Mediante este pasaje, Balmiki nos ilustra que la experiencia estética nace con un sentimiento profundo de empatía o esloca. El episodio de la muerte nupcial que nos ofrece el Ramayana dio origen a la teoría estética del raza. El término sánscrito raza tiene una gran riqueza y significados porque significa gusto, sabor, esencia, néctar, etcétera. Esta teoría propone que el raza es la esencia que conserva las propiedades de la sustancia, ¿no? O sea, como lo más concentrado de la sustancia. Pues lo esencial además es experimentable porque la esencia de lo que hace será el objeto ontológicamente hablando y al percibirlo pues se hace reconocible por su propia naturaleza. Es decir, que hay como un reconocimiento entre esencias, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, el raza comienza en el acto creador del artista para luego objetivarse en la obra, o sea, salir de la obra y finalmente localizarse en el deleite experimentable por el otro. Entonces pasa como del uno hacia el otro, ¿no? Del artista por medio de la obra y de la obra al lector o al espectador. Prácticamente es una dialéctica trascendental lo que está planteando el raza. Esta escuela propone que el producto de la poesía no es meramente subjetivo, como les digo, es decir, es el resultado de la experiencia personal del poeta, no, sino que dice que se busca que el poeta trasciende el nivel individual que salga de sí mismo para hacer de la obra una pieza universal. Eso es algo muy bonito porque se habla entonces que se hace universal por medio de lo particular. Para ello, el artista no tiene que dejar de lado su subjetividad, ¿no? Su yo, ¿no? Sino realizar una acción de desapego para ser la objetiva y por tanto universal. Para designar el proceso dialéctico, como digo, que tiene que emprender el poeta, se designó la palabra Sa, Darán y Karaná, ¿sí? Que significa literalmente transpersonalización o generalización. De esta manera, el artista y el otro son llevados de la experiencia privada a una experiencia colectiva común. Entonces, bueno, vamos a hablar de Patanayaka, que es un teórico de la estética india del siglo X, quien dice que al hablar sobre el raza, planteó que el lenguaje tiene tres aspectos, la significación, la universalización y la realización, ¿vale? El primero lo encontramos en todo tipo de lenguaje, la significación. El segundo, que es la universalización, implica el abandono de uno mismo, por supuesto, para dar paso a lo impersonal. Y finalmente, la realización, que se refiere al momento en donde la emoción llega a su clímax y se transforma en la experiencia estética. Entonces, la universalización de Patanayaka significa que en la experiencia del raza, la conciencia se abre al conocimiento de sí misma por medio del otro, lo que plantea este poeta, este filósofo. Esa apertura es la entrada al ser, a la unidad del ser en todos, a esa experiencia de la otredad. Esto sucede a través de la experiencia estética, que no es otra cosa que la conciencia pura de la cual nace en última instancia la catarsis estética. La palabra que designa la experiencia estética es kamak kara, que significa milagro. Entonces, la escuela literaria sánscrita tuvo grandes alcances conceptuales. como ya podemos ver. Ya desde el primer siglo de nuestra era se encargó de darle nombre a la experiencia estética mediante la palabra raza. Palabra con múltiples significados, por lo pronto vamos a quedarnos con uno que nos basta entenderla como la emoción que pasa del texto o de la obra al lector o al espectador para ser definida. Entonces, bueno, acierto y vanguardia. ¿Por qué? Porque el concepto raza ahora sabemos luego de siglos de teoría diecinueve siglos que la obra literaria no se define mediante la obra misma, mediante el autor o su época, sino mediante el lector. La experiencia estética se concibe solamente en función del otro. En la experiencia estética el otro soy yo mismo y mi conciencia existe en mi cuerpo porque mi cuerpo es mi asidero ontológico con el que percibo la realidad y a los otros y al mundo del que formo parte. Mi cuerpo es por ser ser y el ser es mi cuerpo. ¿Acaso entonces no la neurociencia de la que hablábamos al inicio, disciplina ya pues de nuestro siglo de gran vanguardia y avance, utiliza a las neurociencias y sus metodologías de estudio para comprender cuáles son los procesos que ocurren a nivel neurológico durante la experiencia estética y se interesa en los diferentes estados mentales que nos propicia el arte al interior del cuerpo? Entonces, el lenguaje poético llegamos a la conclusión que se siente con todo el cuerpo, el propio y el ajeno. Es un segundo sistema nervioso, errante, paciente o incitador. Entonces, de esta manera pues llegamos al final de esta pequeña conferencia, espero haberme alargado mucho y traté de ser un poco rápido pero los invito a que sigan estos trabajos de estos investigadores que visiten por supuesto el trabajo de la doctora Fernanda Pérez Gay, eso está en YouTube, todo esto, el proyecto llamado SINAPSIS donde saqué esta información y lo que digo lo van a ver repetido en varios episodios que aborda cada ciencia, ¿vale? Y que pues también chequen lo que ha hecho por ejemplo Semir Secky por decir algo a Gabriel Utiérrez Ospina o que se acerca a Paul Valery y demás investigadores para que ustedes puedan ya con más calma pues investigar un poquito más sobre esta de qué manera nosotros percibimos el arte a través del cuerpo y bueno pues eso prácticamente sería todo me queda por supuesto agradecer de nueva cuenta a la dirección de difusión cultural que hace posible este este encuentro este primer festival internacional de literatura ciencias y artes Antonio Rodríguez en homenaje a este gran escritor luchador y crítico social y bueno quien impulsó también esta parte de la de la estructura institucional ya del arte y la cultura en el poli que es muy importante recordemos que hay que emular estas grandes figuras de de los hombres y mujeres renacentistas que sabían de todo un poco para no solo quedarnos pues con las ciencias exactas sino también con el arte y las humanidades que tienen mucho que decirnos a través de esta historia cultural que es la tradición de la cual nosotros abremamos entonces agradecerle de nueva cuenta al staff que nos ha ayudado en todo ese tiempo y a Mariel Damián por supuesto gran poeta por la invitación entonces bueno soy Maximiliano Cid del Prado y ha sido un gusto para mí entonces enhorabuena y pues sigan sigan sintonizando este canal para que estén al tanto de este festival muchas gracias y pues sigan y pues sigan